Y la parte que te quería preguntar de esto, o sea, yo siento que debe haber un nicho donde C Sharp es muy bueno, ¿no? En tu experiencia, si tuvieras que hacer un proyecto, ¿para cuál o para qué tipo de proyectos elegirías C Sharp por encima de otros lenguajes? La verdad es que quería hacer algo notorio. Visual Studio manejaba para hacer los proyectos de Webforms visualmente. Webforms ya está sacado de la línea. Webforms ya no siguió. Ahorita lo que se trabaja es MVC.net, que no es tanto que sea MVC, el patrón arquitectónico, sino que es el framework. Así se llama MVC.net. Te crea un esquema de trabajo en el cual tienes vistas, controladores y tienes modelos, pero no son necesarios. Entonces, tú puedes igual trabajar sin vistas. Puedes trabajar solamente en la API. Lo interesante de MVC.net es que te orienta mucho a la inyección de dependencia. La inyección de dependencia es un patrón de diseño muy interesante porque te ayuda a quitarle la responsabilidad de creación de los objetos a tu framework en este caso. Porque tú tienes un apartado en la configuración para decir, yo quiero inyectar esta dependencia, quiero inyectar esta y quiero inyectar esta. A mí me gusta mucho trabajar con MVC.net porque tú puedes separar el framework de la parte del negocio. Puedes trabajar con arquitecturas de DDD muy fácil. Lo separas y tú inyectas, por ejemplo, quiero hacer una facturación electrónica, quiero hacer una factura y la metes en un servicio, una clase que obviamente es un esquema de DDD, un servicio que va a hacer algo. Lo inyectas en tu MVC y en el MVC, en todos los controladores, en el constructor, puedes invocarlo. El objeto ya está creado y al momento que lo creas, pues ya lo puedes utilizar para hacer las facturas. Entonces, el punto, ¿cuándo utilizaré yo C Sharp? En el esquema de facturación electrónica, C Sharp se presta bastante. Todos los países han utilizado un esquema, o la mayoría, de creación de un XML, el cual se va a ir a timbrar una dependencia, la cual te va a regresar un sello. XML es con C Sharp, lamentablemente o benéficamente van muy bien, porque ahora el XML a veces es lo que se está utilizando ahorita, no a veces en facturación electrónica, la mayoría, pero la dependencia, en el caso en México, el SAT, o en el caso de Colombia, el DIAN, en el caso de Perú, el Yetus, cada dependencia te va a entregar un XSD. Este XSD es un XML que trae la especificación de tu XML como debe ir. XSD se da muy bien tanto con Java como con C Sharp. Es algo que ya quiero hacer énfasis. No se da muy bien con lenguajes que no son tipados, como por ejemplo JavaScript o PHP. Entonces, aquí es donde yo digo, ok, puedo utilizar esta parte, hacerla en C Sharp. ¿Por qué no en Java? No es tanto porque no se pueda, sino que yo lo hice en C Sharp, se me hizo más fácil en C Sharp, ya tengo hecho todo eso en C Sharp, pero yo a lo mejor lo podría hacer también en Java, pero no voy a hacerlo porque lo tengo en C Sharp. Ahora, una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es que a veces encontrarte un servidor que tenga .NET Core, que Time Core en Linux, es a veces no tan fácil como encontrarte un servidor que corra PHP, por ejemplo. Eso está a donde sea. Y es más económico encontrarte uno de PHP. A lo mejor no vas a hacer un modulito muy simple sin tanto esquema. Ahora, ¿cuándo yo utilizaría C Sharp y no PHP, a pesar de que me cueste más en C Sharp, cuando vaya a manejar hilos? Los hilos en C Sharp son muy fácil de utilizar y tú puedes llevar un rastreo y tú puedes llevar una cancelación de estos. Eso es importantísimo. Aparte, con la programación funcional, te permite hacer la práctica de la inmutabilidad. La inmutabilidad es que tú, si tú estás creando un esquema de trabajo compartido y tienes valores o estados variables, tal, variables, tú te cerciores que una funcionalidad no la vaya a modificar. Es decir, la programación funcional prácticamente te permite trabajar con la concurrencia, protegiendo esos estados que son importantes. Porque de repente trabajas o trabajabas sin programación funcional en C Sharp y de repente, oye, ¿cuál hilo fue el que modificó este dato? Y entonces no te das cuenta. Es muy complejo. Pero cuando trabajas bajo un paradigma funcional, es más fácil. Porque el paradigma funcional, por las mismas prácticas que tiene, te va a hacer cerrar que ese atributo solamente se cambie quizá fuera de lo que es la programación funcional, sino que se va a cambiar solamente en algún nicho o un método que no sea dentro de tu funcionalidad, sino que fuera en un servicio, por ejemplo. Un servicio que solamente tenga uno a la vez. En C Sharp también puedes decirle, este recurso es compartido y le vas a decir, solamente puede, le ponen la palabra lock o seguro, y prácticamente ese método uno a la vez. Si llega un hilo a entrar ahí, está ocupado y el que sigue está esperando hasta que se desocupe y ahora entra este. Como tipo de transacciones en base de datos. Entonces, C Sharp yo lo trabajo, lo utilicé mucho, por ejemplo, en el proyecto ese de Comisión Federal, porque son hilos. Eran hilos, era una cola de procesos, entonces era manejar esto. Y tú puedes cancelar hilos, puedes liberar la memoria, porque tienes un tema importante. Todo, a veces como programadores de universidad o de plataforma, no nos enseñan eso, el performance. A veces es importantísimo entender, si algo está ahí en ejecución, está en un lugar, la memoria. Estás abriendo un archivo de esas 5 megas, en algún lugar de tu memoria RAM va a estar. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Vas a dejarlo ahí, vas a liberarlo, vas a esperar que llegue el garbage collector de .NET. ¿Qué es lo que vas a hacer? Tienes que tener un esquema de trabajo y qué vas a hacer con este tipo de cuestiones. Entonces, C Sharp da mucho a manejar este tipo de cosas. Me ha ido bien también manipulando imágenes enormes. Imágenes enormes son 100 megas. Traje para un proyecto para una empresa llamada, no te voy a decir cuál, pero es de cerveza. Esta empresa hacía, su requerimiento era hacer pósters enormes, las lonas enormes. Entonces, tenían un marco de galerías para que el bar, era para bares, este sistema para sus bares. Ya ves que las empresas de cerveza regularmente les dan sillas, mesas a los bares. Entonces, también les dieron esta plataforma, que el bar podía crear su menú, podía crear sus lonas de publicidad y les ponían, ah, el Super Bowl. Ah, entonces hay que darles material de Super Bowl para que impriman promoción, 5 tarros, no sé, un tritón. Entonces, estas eran lonas a veces muy grandes que la imagen, la resolución iba a pesar 100 megas. Entonces, tienes que jugar con 5 o 6 imágenes de 100 megas. Todo esto estaba sobre Azure, estaba en la nube. Pero de todas formas, no deja de que tienes que estar trabajando con memoria, con esos medio giga, ¿dónde lo vas a dejar? Si hay 5 o 6 personas, ya te tumbaron a mejor el RAM que tienes. Entonces, C Sharp es muy fácil manejar esas cuestiones. A veces, tú como programador backend, yo me considero más programador backend, pero le entro a todo, a veces piensas que nomás vas a hacer APIs. Y no, también tienes que ver todo este tipo de performance, qué es lo que va a pasar cuando entren 100 usuarios y si va a poder tu sistema con eso. Entonces, C Sharp yo lo utilizaría para hilos, para manejo de recursos, de memoria. Y también lo utilizaría para cuestiones de facturación electrónica. Es donde yo lo utilizaría. Las demás cuestiones las podría utilizar tanto con otro lenguaje de programación, con Java, JavaScript, en Node 10, PHP. Yo no tengo ningún problema. No soy enemigo de los lenguajes. Pero sí me iría por estas 3 cosas. De acuerdo, sí. Sí, el tema este que mencionas, de lo que te pasó con CFE, de que los dispositivos o el hardware te restringía. En algún, en alguna caso, en algún, este, platicando con unos amigos que justo estaban haciendo algo de reconocimiento de imágenes, ¿no? Este, compraron unas máquinas donde, para la empresa para la que trabajaban, que también es una empresa muy grande, ¿no? Este, y resulta que el creador de esas máquinas, el único driver que actualizaba de manera frecuente, era un driver que jalaba con, pues, con hilos, ¿no? Entonces, olvídate, ¿no? Tenía que hacer todo. No me acuerdo si usaban C Sharp o usaban C++. Casi estoy seguro que era C Sharp. Pero una de las restricciones era esta, ¿no? Este, ¿qué otra librería estaban utilizando? ¿No? Este, había un DLL con el que tenían que interactuar. Y eso ya les restringía mucho, pues, el tipo de cosas que podían utilizar, ¿no? Y lo que, justo lo que acabas de mencionar, ¿no? Creo que Héctor tuvo una experiencia con un código que había por ahí en C Sharp, ¿no? Este, y que costaba muchísimo costearlo porque, precisamente, tenías que encontrar un proveedor de hosting que soportara, este, pues, que tuviera la licencia de Windows para el servidor, ¿dónde se iba a costear esa solución? Entonces, sí, es un, este, es un tema. Sí, nada más que recordar que .NET Core ya puedes ponerlo en Linux sin licencia. Es open source. Nada más, son las cosas buenas que han venido saliendo. ¿Qué tan fácil es montar un servidor? O sea, lo hace, digo, he visto que ya hay, o sea, también he visto, por ejemplo, Docker, ¿no? Para cosas de learning. Pero luego he visto que en Windows, ¿no? A veces, si lo quieres instalar, te dicen, bueno, no va a jalar tan fácil, vas a tener que, este, hacer algunas adaptaciones, ¿no? Y después, si tienes una, por ejemplo, una tarjeta gráfica, no te recomendamos mejor instalar esto mismo, pero en Linux casi, casi, o sea, no te lo dicen abiertamente. ¿No? Pero he visto que hay ahí, o sea, que a veces no es tan sencillo como quisiéramos que fuera. En tu experiencia, ¿qué tanto te ha costado, pues, armar la parte open source de cosas como el core de .NET? Yo tengo la gran ventaja que yo no me meto a esas cuestiones. O sea, tengo alguien que me configura todo ese tipo de cosas, pero yo sí he levantado un servidor, por ejemplo, en Windows Server, en IIS, o sea, es muy sencillo, nomás lo habilitas y ya está levantado, creas tu sitio, pones el puerto, pones el dominio y ya está. Pero en .NET Core también puede correr en Windows, claro, también en Linux. Yo no me he metido al tema de cómo levantarlo en Linux porque no lo he necesitado. Gracias a que tengo al otro chavo, a Rodolfo Borja, él sí es un experto en administración de configuración. Él ha levantado cosas hasta muy pros. Entonces, él se ha encargado de eso. Yo, la verdad, nunca me he metido a eso. Yo solamente me da los ambientes donde tenemos que hacer las publicaciones y ya. En cuanto a cuestiones, también hay otras que obviamente es caro. La nube también es muy fácil ya de configurarla, ya lo que necesites para .NET Core, sobre todo en Azure o sobre todo también en Amazon. Pero lo que acabas de ver es un pequeño extracto de una charla muy interesante que tuvimos con el invitado. Te invitamos a ver la charla entera visitando el link que pusimos en la descripción del video.